Hola, hola chicas y chicas Venga, va, seguimos con el Belén Bueno, hasta ahora ya tenemos pues bueno Casi el cuerpito hecho, la cabecita, tenemos el peinadito Y vamos a hacer la coronita de la Virgen María Es muy fácil, porque ya hicimos la coronita Que la voy a hacer igual que la coronita que hicimos La Lolita de las Flores, que quedaba la corona muy bonita Bueno, pues esta es más o menos igual Por no decir igual, pero bueno, la voy a hacer para que la veáis Porque es muy bonita Y bueno, ya sabéis que todos los materiales de Belén están en la tienda El kit, si queréis materiales de suertes también Si queréis la licra también Bueno, lo tenéis todo, ¿vale? Bueno, pues debajo de la gajita de información Tenéis el enlace de la tienda y también el de los patrones Y pues nada, pues eso Mira, la Virgen María Yo le he puesto el mantoncito ¿Veis? Se lo he cuadrado así Le he puesto unos alfileritos por aquí por la cabeza Para ver cómo quedaría mi coronita ¿Veis? Si le ponéis aquí a la altura de los ojos La corona, pero aquí está la que yo tengo ya hecha ¿Veis? Se la podéis colocar así También queda muy bonito ¿Que la queréis así levantada? Bueno, pues se la ponéis así Eso ya como vosotras queráis Eso ya como queráis ¿Veis? Yo he hecho la prueba para ver cómo queda Pero bueno, primero vamos a hacer la corona Esta corona es muy facilita porque es la que hicimos En la corona de... En el tutorial de la lolita de... De las flores Que hicimos la coronita con flores Así que es el mismo sistema ¿Vale? Pero bueno, yo lo voy a hacer por si no os lo habéis visto Pero bueno que en YouTube tenéis el vídeo Y mirad Yo os lo voy a hacer aquí Esto es lo que trae el kit Trae unas cuantas flores rosas Blancas Trae este alambre forrado Que va de maravilla Trae este con el que foro el alambre Que me encanta este tipo saco Os he puesto las florecitas De papel Y os he puesto esta tirita De... De perlitas Que bueno, es muy bonita Yo os la entregaré así Con un lacito Pero vosotros Tenéis que enganchar Para que no se os... Se os mueva ¿Vale? Enganchad la... La última bolita La metéis así ¿Vale? Y así atáis esta perlita Y ya hacéis un nudo Y ya queda fija ¿Veis? Ya se puede cortar el lazo este Y ahora aquí en este lado Pues hacéis lo mismo Le metéis aquí En la última bolita Así Lo ajustáis bien Y le hacemos un nudo ¿Veis? Ya está la tirita Perfecta para cortar Podéis cortar por aquí Y por aquí Vamos a forrar el alambre Lo primero es... Bueno, cogemos nuestra trancita Y lo doblamos así Apretamos un poquito ¿Vale? Porque por aquí tenemos que meter el lazo Para ajustar la corona Y aquí exactamente igual ¿Vale? Así Nos queda Nuestro alambre Bueno Yo lo voy a estirar Que me va mejor así Lo estiráis ¿Vale? Y ahora Vamos a por la silicona Mira Yo aquí A ver Voy a tirar esto aquí en medio Ahí No se vea tanto chile Yo aquí cojo siempre Un trocito de hilo Me da muy bien Un trocito de hilo Para las puntas Porque ya veréis Que es un poquito Difícil que se pegue esto Mirad Ponemos Un poquito de silicona Así Y apoyamos esto ¿Veis? Pero si ahora apoyamos Y empezamos a darle vuelta Esto se desata Entonces yo por eso Le pongo el hilito este ¿Veis? Como queda silicona por aquí suelta Yo le ato así el hilo Mira, ¿Veis? Así Y ya queda hasta pegado y todo Ahora cortáis el pelillo Que suelte ¡Yepa! El pelillo este Y ya está ¿Veis? Pero así ya Queda preparada Para poder darle vueltas Y ahora Pues mira Le vamos a dar vueltas a esto Así Y ahora ya cuando llevemos un poquito Entonces ya Aquí ya le podemos poner Un poquito de silicona ¿Veis? Una tirita Vamos dando vueltas Madre mía Cuanto chisme hay aquí Vamos dando vueltas Que me choca con Con el cable de la cámara Cachilama ¡Ay! Que trabajo más complicado Esto de ser youtuber ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay! ¡Qué sufrimiento, por Dios! Y seguimos Aguantáis un poco Y ya está ¿Veis? Y ya queda perfecto Si queréis poner el hito Se lo ponéis Pero bueno Pues que tampoco hace mucha falta ¿Veis? Ya queda la coronita forrada Ahora simplemente Le hacemos así en el centro ¿Vale? Hacemos que quede la Marcamos Por ejemplo El centro Para que vayan todas las flores bien ¿Veis? Ya está Solo el centro Y ya está suficiente Si quedan unas flores movidas Para un lado y para el otro Tampoco pasa nada Mira Y en las florecitas Esto Bueno, yo lo entrego así Pero a ver Tened cuidado Porque esto se sale Entonces yo Lo que siempre hago es Corto esto Así Y lo doblo así ¿Vale? Cortáis Medio centímetro Y Lo dobláis Así Ya está Ya están todas así preparadas Mira Pues ahora Voy a empezar a poner Pues mira Voy a poner Por ejemplo Yo que sé Podría empezar Venga Por la blanca Es muy fácil Un puntito Y Lo ponemos así ¿Vale? Lo ponemos así De esta manera No lo pongáis así Mirando para arriba Porque entonces Cuando pongamos la corona Se va a ver esto ¿Vale? Esto es lo que se va a ver La corona Así que intentad Ponerlas así Mirando para allá Yo Voy a Voy a ponerlas Así Más rápido No las juntéis mucho Que no queden muy apiladas Después hay que poner El Así Y después hay que poner El cordoncito este ¿Vale? Y ya está Y yo voy a seguir poniendo Todo esto ¿Vale? Y ahora vengo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y ahora ya Pues bueno Esto ya es muy fácil Porque mirad Ahora ya Le ponemos la coronita Y Hacemos el mismo sistema Que San José ¿Vale? Hacemos lo mismo Pegamos una puntadita aquí También con hilo blanquito Que no se vea ¿Sabéis? Yo Bueno Espera Os voy a enseñar Pues aquí yo lo hice De otra manera A ver Espera Te voy a poner A un lanco Ay Dios mío Que ya no puedo Ni enhebrar la aguja Madre mía Con el cacho Agujero que lleva Y no veo ya Ni el agujero Bueno Pues mira Os voy a decir Cómo hacemos Lo de la Virgen La Virgen La vamos a ajustar Así Vamos a coger Un trozo Bien De De cabeza Vale Y ahora Por aquí Podemos Meter el hilo Y atamos Así Como no se ve Porque queda entre las flores ¿Veis? Así Y así Queda ajustado Y así Pues lo vamos a hacer En toda la cabecita Pegarle unos tres toques Por ejemplo Aquí, aquí Y atrás Y ya está ¿Vale? Y así Os queda la coronita Os quedará Justita Justita ¿Ves? Si la queréis poner así Queda Súper bonita Así que Acordaros ahora De ponerle las pestañas ¿Vale? Ahora ya sí que le podéis poner Las pestañas Y Vamos a hacerle el nene El niño Jesús Que ya es solo Lo único que queda Venga Seguimos Con el tutorial Me encanta Me encanta Este San José Y esta Virgen María Me tienen Enamoradita Enamoradita Perdida ¡Gracias!